Los que no llegaron de muy buen humor esta mañana a Palacio Nacional fueron estudiantes de la normal de Ayotzinapa, de la Isidro Burgos en Guerrero, quienes llegaron hasta la capital del país luego de una serie de manifestaciones que iniciaron el pasado viernes en Chilpancingo para protestar por lo que consideran han sido incumplimientos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes les ofreció que iban al terminar sus estudios a tener acceso directo a plazas de trabajo como maestros y no se les ha cumplido. Es aquí esta mañana, se presentaron a Palacio Nacional a exigir una audiencia con el presidente López Obrador. Los estudiantes de la normal Isidro Burgos insistieron golpeando con los bastones de seguridad la puerta de moneda para tratar de ingresar a Palacio Nacional. Adentro, los elementos de seguridad lanzaron gas pimienta a los manifestantes que intentaban derribar la puerta de Palacio Nacional. A pesar de que eran atendidos por el personal de atención ciudadana en Palacio Nacional, los normalistas exigieron una respuesta inmediata a su demanda. Primero de que se elimine un examen que tienen que presentar para poder graduarse y después piden que se les dé la plaza de maestro de manera automática como se los prometieron. Ya le decía usted, el pasado viernes comenzaron las manifestaciones, los normalistas realizaron bloqueos intermitentes en la autopista del Sol a la altura del Chilpancingo y durante el fin de semana vinieron sobre la autopista hasta la capital del país, pues dando libre paso en las casetas, boteando y financiando así su llegada a Palacio Nacional en esta mañana para que terminaran esta escaramuza. Finalmente se retiraron, pero ha sido el ambiente del no muy buen humor social de los normalistas de Ayotzinapa esta mañana en Palacio Nacional. Pausa, la primera, volvemos con más. La primera, volvemos con más.